¡A la cuenta de tres, dos, uno, ya! ¡Corazón de gano! ¡Totototot! ¡Tienes que agacharte! ¡Tototot! ¡Porque eres muy grande! ¡Totototot! 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 ¡Yo confío de ti! ¡Confío de ti! ¡Yo confío de ti! ¡Confío de ti! ¡No soy la tonta que no lo duda todo! Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Y estoy buscando lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes entender Ahora asustando como dices de él Y yo le amaré a mi frente tu corazón Si no le dices, se me da la inspiración Una mentira mató mi alegría Otra mentira se fue mi ilusión Otra mentira mató mi esperanza Otra mentira mató mi amor Una mentira mató mi alegría Otra mentira se fue mi ilusión Otra mentira mató mi esperanza Otra mentira mató mi amor Ahí bailando, ahí bailando ¡Con Serrano! Otra mentira mató mi esperanza ¡Como se creía! Una mentira mató mi alegría, otra mentira se fue mi ilusión. Cuatro mentiras mató mi esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor. Una mentira mató mi alegría. Ya, bravo, bailando, bailando. Una mentira mató mi alegría, otra mentira se fue mi ilusión. Cuatro mentiras mataron mi amor. En el micrófono. ¡Mentirosa!